Bueno, el señor Willy Cohn con nosotros. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estamos, querido? Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Hola, Willy. Hola, Nelson. Pero, ¿cómo estás? Espera, Willy, querido. Espera, ministro. Atienda la reunión. Déjennos hablar con Willy Cohn acá. Ya está, ya está. Sigue haciendo anuncios. Se vienen buenas noticias. Sí, sí, sí. Sigue los anuncios. ¿Cuánto humo, eh? ¿Cómo está la máquina de humo? Va a ser imposible lo que va a ser, lo que van a hacer esta semana. Mamita. ¿Viste? Dos anuncios por día durante seis semanas. ¿Viste cuánto humo? Dos anuncios por día. Hola, hoy me levanté. Ah, primer anuncio. Willy, no dejes de llamarla a Alejandra. Hice un poco de caminata. Por lo que contó, porque además tiene más detalles ahora. Me imagino. Sí, sí, bueno, sí, con mucho gusto. Ojalá, ojalá que tenga tiempo. Lo que contó del avión y todo eso. Yo le pido al ministro que no haga como antes de las PASO el viernes, el jueves anterior, que subió 22% las jubilaciones y los planes y el lunes les pedí un sablazo a la devaluación, ¿no? Totalmente, sí. Y si devaluaba el viernes, no me iban a votar. Claro, claro. Si les contaba lo que me pedía el fondo, no me iban a votar. También con los bancos, porque por más que te den 28, 40, 70 cuotas, lo pagás en el costo de financiación. Totalmente, totalmente. Totalmente, vamos. Los bancos, sí. Sí, sí, sí. Tres preguntas aceptó el ministro en la conferencia de prensa. Tres, ¿eh? Ah, bueno, bueno, bueno. Es más que acá. Claro. Lo bueno, se tuvo que ir allá, Willy, para contestar preguntas. Bueno, es una característica que hemos visto muchas veces de los gobiernos en el final, ¿no? Les va mejor afuera que adentro, ¿no? Sí, la cara que tenían. La presidencia, los ministros. Ahora, ¿qué es esto de los desembolsos? Sí. Más deuda. No, es cambiar la plata, ¿o no? Willy dice que siempre cambiar la... Chamullo. Todo chamullo. Cambia todo chamullo. Esto es increíble, es increíble, es increíble. Así que, bueno, ahí estamos, ¿no? Ahora... Qué humo, mamita. ¿Cuánto humo? Sí. Mamita. No, y además hay una bicicleta financiera, te digo, Nelson, espectacular. ¿Cómo es eso? Y bueno, otra vez el carry trade, o sea, otra vez la famosa bicicleta del dólar contra la tasa, con la tasa de interés del 200%. ¿Quién puede ser? Y bueno, aún así, fíjate que hoy el contado con liquidación se operó entre 7,40 y 7,50. O sea, que no es que... Y eso que se supone que hay acuerdo con el fondo... ¿Qué pasó, Sergio? ¿Sigue mandando la guita para... No. Arará, pues. No tienen confianza en usted. ¿Quién puede? Pero ¿quién puede? Hay una fuga de... Bueno, me viene... ¿Usted le echa la culpa a mi ley y encima es impresentable eso? Se puso muy duro Antonio Aracre, ahora, desde el pulrichismo. Ay, sí, sí. Pero el embajador lo atendió, lo atendió Sergio. Yo soy de Patricia Pulrich. Hay elogios que mejor... Dijo que no, no. Dijo que Sergio Massa tuvo la oportunidad, pero que no se animó. No se animó. ¿Qué pasó, Sergio? No te animaste cuando... Ahora me apoya Moreno. Claro. De Lía. De Lía. No te olvides de De Lía. Y por suerte lo apoya Mamimo. Mamimo, sí. Mamimo, que apuesta el peso. Que todo estalle. Cae Maboto al peluca. Totalmente. Igual. Totalmente. Aquí hay que buscar... Falta una declaración de apoyo, no sé, de Nair Galarza de la cárcel. No, no, no. Yo lo único que le digo, guarda con seguir inflando a Millet y haciendo la campaña del miedo por el balotaje, porque no van a llegar ni al balotaje ustedes. Va a pasar los 40 puntos a Millet y ustedes no van a llegar a los 30. Para defenderlo al Conicet lo han puesto a film. ¿Eso qué querés? No, no. Estrategia ganadora. Lo quieren liquidar. No, lo quieren liquidar. No, Moreno, Moreno y de Lía. La gente de Millet dice, no hagamos más campaña. Sí, sí, sí. Me decía el otro día alguien... Apoyos internacionales Mario Vitete Sellanés. Ah, sí. Me decía alguien el otro día, en el fin de semana, alguien de la Cava, que la Cava ganó. ¿Cómo? No, me dice, mira, me mandó alguna foto. Me dice, mira, por acá mirá las fotos que hay de los afiches de Maza, Rodríguez Larreta, ni un afiche de Millet arrasó. Claro, la gente lo conoce en la tele. Pueblos del norte, donde Millet arrasó en forma completa... Las que pusieron, ¿no? Sí, sí. Hay algunos que se quieren matar. Las que pusieron. Millet con cero pesos. ¿Sabes cómo se cae el curro de la campaña y todo eso? Cero pesos. No, claro, claro. Me hace acordar, ¿sabes qué? La campaña que hizo Bolsonaro cuando ganó. Así es. Me había llegado un videíto de WhatsApp. Sí, sí, sí. Que era un tipo hablando por celular diciendo, yo lo voy a votar a Lula, al que pone Lula, que era, no sé, no me acuerdo, a Adá. El Adá malo. Sí, sí. El Adá zurdo. Sí, sí. Yo lo voy a votar así. Así. Pasaba una moto, le choreaba el celular. Sí, sí. Y se bajaba el tipo con un arma y decía, va así, lo voto a Bolsonaro. ¡Rap, rap, rap, rap! Con ese videíto, va allá. ¿Le podemos preguntar a Bolsonaro, ya que lo citó Quique Jair? ¿Cómo lo veas? Buenas tardes. Yo soy muy contento porque mi amigo Xavier Milén se va a consagrar presidente de la Nación Argentina. ¿Le va a pedir asilo? ¡Pum, pum, pum, socialdemócratas tíbidos juntos por encargo! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Comunistas chorras de Unión por la Patria! ¡Pum, pum, pum! ¿Le va a pedir asilo político? ¡Lulga, ladrón! ¡Som lugares a prisión! ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¡Lulga, ladrón! ¡Tu lugar es a prisión! ¡Ah! ¿Le va a pedir asilo político a Milén si es presidente? Porque tiene que... Yo quiero venir a Argentina, claro. ¿Sabés qué? A matar sus niños. ¡Pum, pum, pum! Pero dijo que iba a cortar relaciones con Brasil, dijo el presidente. Sí, sí, sí. Con Lula. Willy con Lula, lo dijo con Brasil. Pero con Lula. A Yair lo recibe con el... ¿Quién es el presidente, Yair? Yo quiero abrir maluco perleso. Maluco perleso. Maluco perleso. Y sí. Y sí. Es muy bueno. Yo pregunto, perdón, yo quisiera saber, hay alguien muy silencioso hace mucho tiempo y es Nelson K. Nadie sabe de qué lado está. ¿Cómo está esperando este momento tan difícil? Y no, bueno, no, Nelson K debe estar mal. ¿Cómo está querido? ¿Cómo te va querido? Viva la libertad, carajo. ¡Ah! Nelson L. Es el Nelson L. Nelson M sería. El libertario. El Nelson libertario. No, claro, el L, porque el M si no queda como... Nelson J. Claro, claro. De Javier. ¡Ah! Nelson J. O Nelson K, pero de Karina Milei. ¡Ah! Ya a Massa le retiramos el apoyo. El jefe. Nelson, le retiramos el apoyo. No, bueno, es el ministro de Economía, está haciendo un gran esfuerzo. Pero bueno, claro. Es muy bueno. No, bueno. ¿Se tiró sobre la granada o con todas las granadas? Sí, claro, claro. Se tiró sobre la granada y esa granada explotó. Hay que interpretar los nuevos aires. Y usted está buscando un lugar ahí en los libertarios. No, no, no. ¿Se está cuidando a los perros? No, no, no. No, no, no. Yo no soy paseador de perros como Seita, querido. ¡Ah! Mirá, 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 mirá. Un cariño, un cariño. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. Muy importante, el de capital humano ahí. Ese sería, la verdad, ese sí que sería. Sobre todo por el capital. Por el capital, sí, sí. Lo humano, bueno. Muy bueno, muy bueno. Un presupuesto gigantesco. Fenomenal, fenomenal. Va a ser como una unión de... Va a ser como el Ministerio de Planificación. Totalmente. De julio, ¿no? De julio, claro. Bueno, quizás se venga un estorismo, pero sin derechos humanos. Claro. ¿Qué programa hizo Carlos ayer, eh? Extraordinario, extraordinario, sí, sí. Carlos, lo que escribió. Además, como lo llegó a conmover a un hombre de hielo del Fondo Monetario Internacional. Tremendo, tremendo. Qué presencia, Carlos. Fuera del aire le dije, no te vamos a dar un sope. Por la duda. Ya está. No, claro. No nos des más morfina porque... Lo presentó, además, como el responsable. Como dijo Massa, el tomuelo está frío. Claro, claro. Fue tremendo, fue tremendo. Y muy buenos los números que presentó de la consultora Arezco. Sí. Con voto por voto desde el 2019 a la fecha. Sí, sí, sí. Muy interesante. Sí, 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 sí. Con el cambio, además de votar. Claro, por supuesto. Las pérdidas junto por el cambio, mami. Claro, claro. El que está enamorado de él es Aracre. Sí. Ayer publicó un tuit, publicó un tuit diciendo que es el mejor periodista. Periodista, sí, señor. Muchas gracias. Tengo competencia. Gracias, Tony. Te digo una cosa. Gracias, Tony. Te digo que a todos nos dice lo mismo. Y bueno, mandamos un cariño. Un beso. Te mandamos un cariño. Un beso grande. Es verdad o no, eso mira cómo eso dice. Sí, sí, sí. Y está buscando dónde querencias. Está buscando dónde, claro. Le gustó, le gustó el cariño. Un abrazo para Martín Morales, para Puchero Urcola, que nos manda saludos. También para Roberto, para Mirta Massini. Sí. Coco Martínez, saludos de Bellavista Corrientes. David Agüero, César Mosso. También Mieles Hernán dice, ¿qué le hicieron a Nelson? Que está tentado. No puedo dejar de escucharlos. Qué bueno. Sobre todo tus intervenciones, Carlos, y las de Amelia. Qué bueno. Ay, qué bueno. Qué bueno. Esa Amelia que ha venido con una cabellera. No, pero es espectacular. Para que vean que a veces me peino. La planchita. A veces me peino. Una diosa. Era bárbaro. Elizabeth también nos escucha desde Florianópolis. Pero, ¿qué hacen en Florianópolis y de escuchándolos? Sí, sí. Con ese paisaje. No, sí. Para compensarse a Marguerra. La goiña. Es divino. Jorge de Villa Martelli. Mirá. Que nos manda saludos. Precisamente. Adrián Rogora, Hugo Lombardi también. ¿Quién más? Jorge, Pablo Aguilar. Bueno, un montón de gente que nos escucha. A ver, espérate. Carlos, tenés que monetizar esta parte. Sí. Es verdad. Sí. Haroldo también nos manda saludos. Un beso. Mónica. Mónica Schumacher también. Sí. Gabriel Alejandro Barros también. Bueno, es impresionante. Y le mandamos un saludo muy afectuoso a David Rottenberg. Sí, sí. Ah, es impresionante. Está con una nana. Que se recupere pronto. Sí, está bueno. A ver, soy esta Tarico acá con nosotros. Bueno, bueno. Bueno. ¿Qué vino Tarico hoy? ¿Cómo? Ah, claro. Sí, acá está. ¿Cómo? Está, claro, claro. Bueno, a ver. Cuidado. Eduardo Saraki dice, tengo una reflexión para vos, para que se la digas a Amelia. La mujer es el conjunto de curvas capaz de poner recta la única curva que tiene el hombre. ¿Cómo se llama el señor? Qué reflexivo. Eduardo. Qué reflexivo. ¿Cómo se llama? Eduardo Saraki. Eduardo Saraki. Pero mira vos, qué fino. Eduardo, qué fino. Sí. No se tiene algo más fino que eso, ¿no? No. Ah, bueno. La reflexión. Un beso, Eduardo Saraki. De políticos. Un psicópata mojó un gran fajo de billetes con un fuerte veneno y lo donó a una institución. Murieron 12 diputados, 5 concejales, 4 intendentes, 5 sindicalistas. Muy buenas. Siempre fina en tu ciudad. Eh, vola, vola conmigo. Sí.